Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy 7. Si os acordáis, acabamos de seguir un rastro de sangre hasta aquí. Ala, me acabo de enterar de que arriba pone habilidad añadida, todo por uno. O sea, a lo mejor, si por ejemplo... Imaginados que esta arma de red tiene tres enlazadas. Si le pones fuego, todos y otra vez todos, a lo mejor puedes usar fuego a todos los enemigos más de una vez. Lo más probable, como ya os he dicho más de una vez este juego, pues no lo estoy rejugando, soy muy pesado con eso, eh. Ponemos el por tres y diría que se me olvida algo por comentar, pero bueno, da igual, vamos a subir. Que toca charla ahora. Espero que en este vídeo dé tiempo a terminar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad esta? Midgar, que dé tiempo a terminar Midgar. Está muerto, el dirigente de Shinra S.A. está muerto. Entonces esta espada debe ser la de... Sephiroth. ¿Sephiroth está vivo? Eso parece, solo Sephiroth puede utilizar esa espada. ¿Qué importa quién lo hizo? Este es el fin de Shinra. Uh, ese U que es que... Nos ha asustado, que ha hecho un susto. Por favor, no me mates. ¿Qué ha pasado? Sephiroth vino. ¿Tú le viste? ¿Viste a Sephiroth? Sí, le vi, le vi con mis propios ojos. ¿Le viste de veras? Es que ese U es como... Uh, iba a mentir en un momento como este y escuché también su voz. Ahora solo falta decir que diga y también olí su olor. Que es lo que le falta. Después de iba, pondría una A. En plan, iba a mentir en un momento como este. Acabo de mirar la RAE para estar completamente seguro. Y este va sin acento. Ese en concreto, eh. Puede que haya en otro tipo de frases que sí que vaya, pero en esta no. Y cuando digo acento, me refiero a tilde. Um, me dijo algo así como que no nos dejaría la tierra prometida. ¿Y entonces qué? Vamos a ver cómo continúa porque no entiendo muy bien lo de ¿y entonces qué? ¿Significa eso que la tierra prometida existe de verdad y que Sephiroth está aquí para salvar la de Shinra? También la frase anterior hubiese dicho ¿Qué quieres decir? Y aquí seguiría que la tierra prometida existe de verdad, ta, ta, ta. Porque tal y como estaba escrito, no me gusta. ¿Entonces es uno de los buenos? ¿Salvar la tierra prometida? ¿Un buen tipo? De ninguna manera. No es tan simple. Yo le conozco. La misión de Sephiroth es diferente. ¿Qué le pasa a Sephiroth? Rufus. Maldito. Le había olvidado. ¿Quién es ese? Vicepresidente Rufus. El hijo del presidente. Después de Rufus una coma mejor. ¿Y vicepresidente puede que vaya con guión? Ahora, a ver. No, va junto. O sea, no va separado ni con guión. Va junto. Vicepresidente. Ahora, creo que, ahora creo que hay que ir por aquí. Sí, sí, hay que ir por aquí. Así es que Sephiroth estuvo realmente aquí. De paso. No lo sabía, pero el así es que es correcto. Así que nada, continuemos. ¿Quiénes sois, muchachos? Yo soy Claude, antiguo soldado de primera. ¿Falta clase ahí? ¿Antiguo soldado de primera clase? No lo sé. Bueno, no sé continuar. Soy de Avalancha. ¿Qué hace el barrete? Está fatal de la cabeza. Lo mismo digo. Una chica florista de los suburbios. Me encanta. Alguien es alguien importante. En plan, dos son de Avalancha. Claude era de soldado. Y Aeris es una florista. Y ya está. Un ejemplar para investigación. Es que es tan aleatoria la Aeris ahí en medio. Menudo equipo. Bien, yo soy Rufus. Presidente de Shinra S.A. Solo eres presidente porque tu padre murió. Exacto. Os dejaré escuchar mi nuevo discurso de investidura. Mi padre intentó controlar el mundo con dinero. Parece haber estado funcionando. Yo hubiese puesto parece haberle ido bien. Estaba funcionando. No sé. Un poco feo para mi gusto. La población pensó que Shinra les protegería. Los protegería. No sé si les está bien o no. No, 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 no. Trabaja en Shinra. Te pagarán y si ataca a un terrorista la armada de Shinra te ayudará. Parece perfecto visto desde fuera. Pero yo hago las cosas de otra manera. Yo controlaré el mundo con el miedo. Como mi padre es demasiado caro. Esto está mal traducido. En inglés pone... Haré mucho más de lo que hizo mi padre. No sé exactamente cómo han traducido eso, la verdad. Basta un poco de miedo para controlar las mentes de las personas. No hay ninguna razón para desperdiciar dinero en ellos. Le gusta echar discursos igual que a su padre. Salid de este edificio con Aerys. ¿Qué? Lo explicaré después. Barret, esta es la verdadera crisis para el planeta. ¿Qué diablo se supone que significa eso? Lo explicaré después. Simplemente confía en mis palabras ahora. Ay, no, ese ahora del final... O después de palabras, ¿pones una coma? O pones el ahora... Me gusta más poner el ahora al principio. En plan, ahora simplemente confía en mis palabras. Es que al final no me gusta. O sea, yo iré en cuanto me haya ocupado de él. Yo pensaba que él en cuanto estaba mal, pero no está bien. Yo iré en cuanto me haya ocupado de él. De acuerdo, Claude. Vale, ahora vamos con el equipo sin Claude. Claude, se me acaba de ocurrir algo. Yo esperaré a Claude. Todos los demás, id al ascensor. Eh, vale. No estoy moviendo nada, esto se mueve solo. Hmm, va a ponerse bastante feo desde ahora. Deberíamos comprobar nuestro equipo. Material de Claude y Tifa. Lo vamos a eliminar. Vale, no sé por qué no puedo tener a Tifa en el equipo, la verdad. Ahora vamos a ponerle las materias a los personajes porque hay un jefe. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar toda la materia. Y empezamos. Vale, le ponemos relámpago. El todos no hace falta porque solo hay un enemigo. Es un jefe y ya está. Le podemos poner elemental. Pues, exactamente, no sé muy bien para qué, pero bueno. Le podemos poner elemental. Le ponemos sentir y robar, que tampoco sirve para mucho, pero bueno, ahí está la opción. Luego, con Barret le podemos poner recuperar y todos. Es importante no ponérselo a Eris para poder curar de dos maneras. Con el límite de Eris y con Barret. Y ya está, es que no hace falta mucho más. Y a Red le ponemos otra magia. Le podemos poner... Si tenemos electro, mejor, pero vamos a ponerle fuego, por ejemplo. Le podemos poner hielo por si queremos cambiar. Y le podemos cubrir porque es el personaje que tiene más vida. Bueno, como he hecho con los jefes de esta guía, de este juego. Pues la prenderemos sobre la marcha. Intentad ponerle a todos magias. Pues lo que tenemos que hacer es ir al ascensor. Que supongo que es este de aquí. Y ya está, automáticamente sale el jefe. Vamos a quitar la velocidad porque dicen que este jefe es dificilillo. Así que, concentración. Y ataca, empieza... Vale, no, pensaba que nos quitaría vida, pero no, no. Está rompiendo el cristal para atacarnos a nosotros. Fuego. Pues fuego también. Y este lo podemos hacer rayo. Bueno, tiene este enemigo. A ver un momento. Le podemos hacer límite. Reduce los PM. Es que me da igual esos PM, la verdad. Magia, fuego. Este tiene... 1600 puntos de vida. Ay, no me he fijado cuánto le he quitado. Uy, lo que me ha quitado. Bueno, seguimos atacando, tranquilamente. Y deberá caer. No sé si lo he dicho. Es que ya se me ha olvidado. Tengo poca memoria, eh. Si dicen en internet que este es el jefe más difícil hasta el momento. No sé si será para tanto, pero bueno. Por si acaso, pues... Vamos a estar pendientes. Mira, tiene un límite el Red X. O sea, claro que tiene límite. Pero quiero decir que no lo he visto nunca. Colmillo trine. O sea, es lo que pasa. Este jefe es inmune a los ataques físicos. Entonces, no sé si con Red... ¿Por qué le llamo Red X al personaje este? Ay, que no lo he dado. A Red... Dije antes que lo llamaría así. A Red, no sé por qué... O sea, no sé si su límite es físico o no. Así que mejor no podemos usarlo por si acaso. Está destrozado. Cargando cañón. Uy. Lo que vamos a hacer con Barret es curarnos. Con cura. Porque me da mal rollo. Eso que acabo de decir. Vale. Magia cura a todos. Dime que no ataca antes de... Por favor, por favor. No. No, no, no. Cañón cargando... Vale, cañón cargando aún. Vale, vale. Uf. Miedo me da. Bueno, no. Ya me los he curado. Así que no pasa nada. Me los he curado casi todo. No, cura no. O sea, es no. 100 tiradores. ¿Cómo se llama el enemigo? 100 tiradores. Hostia. Artillería de onda. Pensaba que quitaría mucho más. Mira, tengo los tres límites ya. Vale. Primero muerto. El problema de esto es que justo... Después viene otro jefe. Que es más o menos lo mismo que el otro. Es débil a rayo. Cañón ave. Es... Invulnerable. Ataques físicos. Bueno, es casi igual que el de antes. Pero tiene menos vida. Tiene... Mil de vida. Así que este tiene que caer bastante rápido. De hecho, este juego me está pareciendo bastante fácil. En general. No sé. Y no me he puesto a entrenar, eh. De verdad que todo lo que he hecho lo he subido a YouTube. Sí que corto los combates, pero tampoco he hecho tantos combates, eh. Vale, magia, rayo. Con Barret vamos a hacer el límite... No, que... El límite, eh... Gran tiro. Línea de fuego. Y los PMs. Me estoy dando cuenta que en este juego los PM bajan súper, súper lentos. Hay otros juegos de Final Fantasy que realmente a veces los PM resulta ser un problema. Pero en este juego para nada. Es que fijaos. Me he pasado el jefe tocho, digamos. Estoy por la mitad del segundo. Y no tengo ni la mitad de los PM. O sea... No sé. En general. Y sobre todo, no paro de usar magias. En este juego, no sé. Lo veo... Como bastante fácil en general. No... A lo mejor más adelante... Cambia la cosa, ¿no? Pero de momento... En general... Bastante fácil. Ejercicio... De vuelo. Vaya nombre más raro. Pero hay que curar a Eris. Ah, no. Mira, ya está muerto. Es que es muy fácil. Os juro. Es que ni me he puesto a buscar armas potentes. Ni me he puesto a subir de nivel los personajes. Ni nada. O sea, no entiendo por qué es tan fácil. Es que ya te os digo. Me lo esperaba más difícil este juego. Aro de Mitrilo. Vale. Vamos a ponerle a Cloud. Que en principio no hace falta, pero bueno. Ah, espérate. Organizar. Voy a cogerle a Barret la materia a recuperar. Y se la ponemos en la armadura de Cloud. Y luego le podemos poner elemental y sentir. Vamos a ver si... Si funciona esto. Ay, que me he equivocado. Esto era en el arma. Elemental. No, es que se lo he puesto a Barret. Elemental. Vale. Y en principio de equipo va bien. Bueno. Ya os digo. No es muy complicado este jefe. Así que ni siquiera... Deberíamos de necesitar la magia cura. Vale. Terminamos. Ponemos la velocidad de momento. Cuando empiece el combate ya lo quitaré. ¿Por qué queréis combatirme? Tú persigues la tierra prometida y a Sephiroth. Hmm. Exacto. ¿Eh? ¿Sabíais? Hostia. Vuelve los acentos mal puestos. Bueno, ya he dicho antes. Pues yo cuando digo acentos me refiero a Tildes. ¿Sabíais que Sephiroth es un anciano? Sí, sabíamos. Han ocurrido muchas cosas. De todos modos no puedo permitiros ni a ti ni a Sephiroth. ¿Qué os apoderéis de la tierra prometida? Entiendo. Supongo que eso significa que no seremos amigos. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Empezamos con Cloud. Con límite. Y le vamos a hacer un límite fuerte a Nación Oscura. Se llama Nación Oscura. Bueno, es un perro. Nación Oscura no entiendo por qué. Para matarlo directamente. Porque aunque sea flojo. Es mejor ir uno a uno que más de uno. Y ahora pues le pegamos a... Es que aquí no hace falta ni... Ni se parte del culo. Aquí no hace falta que quitemos la velocidad. Mira, se parte del culo y ya está. Merma. Y nada, esto es cuestión de tiempo. Mira el helicóptero del fondo. ¿Qué está haciendo? Si lo necesitamos... Si lo necesitamos... Ay, me he equivocado. Bueno. Bueno, no. Está. Ah, ya está. Ya se va. Ya está. O sea, ese jefe es tontería. Es súper fácil. En el caso de que tengamos que curarnos. Pues nos curamos y ya está. 42 de AP. Nos han dado protector y fuente guardia. Vale, ahora hay que bajar al primer piso. Era por aquí, ¿no? Entra por aquí. Baja por aquí. Y ahora hay que ir donde estaban los otros. Aquí hay enemigos. Si pulsamos en Xbox LR y... No, LB y RB al mismo tiempo. Pues podemos huir, como acabáis de ver ahora. Que tenía un poco de miedo porque... Estoy solo con Cloud. Eran tres personajes y... Vamos. Podía morir Cloud perfectamente. Ah, mira. Aquí está Tifa. ¿Dónde está Rufus? No pude acabar con él. Parece que la cosa se va... No va a complicarse. Abajo automáticamente. Ahí está Eris. Por si lo necesitáis. Podéis subir. Y aquí coger el panfleto. No sé si os acordáis. La frase de esta semana. El futuro de Shinra es el futuro del mundo. Energía Mako para un mundo más brillante. No quería esto. Aquí. Noticias de paradiso de dos tortugas. Lo recuerdo por si se os ha olvidado. Que esto es un coleccionable. Aún así se puede venir más tarde. Pero bueno. Si lo conseguís ahora mejor, ¿no? Eh... Sí. Vámonos. Hay que ir a la entrada. Seguiré adelante. No, seguiré delante. Madre mía. Mira, mira. Malditos rodeados, ¿eh? Si estuviera solo. Esto no sería un problema. Pero tengo que proteger mi reputación. O sea, en realidad. Le da igual. Le da igual la vida de Eris y de Red. Lo importante aquí es su reputación. Salid todos de aquí mientras podáis. No te persiguen a ti, sino a mí. Sí, bueno. Eso no va a ocurrir. Te cogieron en esto a través de Marlene. Ahora me toca a mí vigilar por ti. Yo hubiese puesto en la primera frase. Te atraparon por proteger a Marlene. No, me gusta más esa frase. Muy bien. Se os ha acabado el juego, pandilla de tontos. Gracias, señor Barret. ¿A quién llamas, señor Barret? No suena bien. Bueno, entonces... Si habéis acabado de hablar... Sugiero que pensemos en una forma de salir de aquí. ¿Eh? Oh, sí. Eres un pesado. Como alguien que yo me sé que ronda por aquí. Supongo que se refiere a Cloud, pero no lo sé. ¿Has dicho algo? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Barret. Y bajan por las escaleras, ¿eh? Qué valientes. Tifa. ¿Dónde está Cloud? Todo el mundo aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Cloud? Más tarde. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Oh! Escena guapa, ¿eh? Esto en esa época eran graficazos. Eh, pues se ve muy bien, ¿eh? Para la época que tiene este juego. Pero yo no lo entiendo. ¿Cómo se puede ver tan bien las escenas de vídeo? Bueno, es Square Enix, ¿no? Square Enix siempre hace unos vídeos increíbles. ¿Y cómo es lo mal que se ve, bajo mi punto de vista, en el juego normal? Era innecesario romper ese cristal. Que, por cierto, ni ha sonado ni nada. ¡Y anda, venga! ¿Cómo van a subir eso con... Madre mía. Con ese coche que parece el coche de... De llevar los palos del golf. Alá, venga, sí. He flipado. Mira, mira. Y acaba en la autopista. ¡Qué flipado! ¡El Cloud! ¡Qué flipado! Y nada, pues estamos en la autopista. Vale, vale. Puedes controlar la moto con la cruceta. Hay que quitar aquí el multiplicador de velocidad. Porque si no, se va a complicar un poco. Y salvar a tus compañeros en el camino de las tropas de persecución de Shinra. Vamos a formar banda. Más que banda, hubiese puesto formar equipo. Como dije la otra vez, creo que lo dije en el vídeo. Haz un partido de tres. Yo diría un equipo de tres. Como dije la otra vez, al salir de Midgard, nos da un punto con quien salgamos. Entonces, os interesa a Barret para conseguir un punto. Creo que ya lo añadí en el vídeo anterior. Así que no hace falta que lo añada otra vez. Aún así, cuando lo edite, pues lo comprobaré y ya está. Así que lo dejamos aquí. Y menú. Vamos a equiparlos bien. No tenemos a Eris, cosa que es un problema. A ver, yo supongo que magia es el daño mágico que hace, ¿no? Espíritu será la defensa mágica. Entiendo. La fuerza es la fuerza física. La destreza es la precisión. Entiendo. Así que el que tiene más fuerza, Red, es mágico. Así que vamos a ponerle a Red la magia rayo. Le ponemos la magia relámpago. Y es que en realidad da igual. Es que con relámpago ya está. Es que no necesitamos más con Red. Luego Barret parece el más defensivo. Así que le podemos poner recuperar todos. Después le ponemos elemental y fuego a la armadura para resistir. Ah, no, que esto no está. Pues mira, este que recupere y le ponemos... Espérate, vamos a quitarle el objeto este. Le vamos a poner a lo de Mitrilo, es mucho mejor. Le ponemos fuego y elemental a la armadura para que resista más el fuego. Y entonces poder curar tranquilamente a los demás. Y a Cloud le podemos poner hielo. Y en realidad ya está. Bueno, envenenar no sirve de mucho. Vamos a poner cubrir. Me gusta mucho lo de cubrir porque así me centro en curar a un personaje. Bueno, ya está. No hace falta mucha... Mucha... Mucha historia. Y una cosa. No, esto no. Es en el menú, vale, vale. Le damos a... Orden. ¿Veis esto, no? De vanguardia y retaguardia. El siguiente jefe nos ataca por la espalda. Es decir, vamos a poner a Cloud y a Barret, que son los dos físicos, detrás. Y a Red, que es el mágico delante. El mágico en este caso. Y así, como nos atacará por la espalda, pues tendremos a los físicos delante y a los mágicos detrás. Venga, vamos a hacerlo. Esto es un minijuego que según tengo entendido... Es muy fácil. Yo no lo he hecho, pero es muy fácil. Pero mirad Cloud, cómo ha cambiado Cloud. No sé, ese... Antes era cuadrado y ahora es triangular. Vale. Hay que pegar a los... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ataque derecho con B, ataque izquierdo con X. Vale. Dice que no es muy complicado, así que venga. Aquí, le metemos aquí. Ahí. Ahí. Le metemos ahí a los enemigos para que nos acerquen al coche que hay... Al coche que hay delante. Oye, 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 oye. Deja, deja el coche. Deja del coche. ¡Eh, eh, eh, eh! Pero, ¿por qué no le puedo dar? Pero, ¿qué ha...? ¿Qué? ¿Pero por qué está tan mal hecho esto? ¡Eh, eh! Pero... Pero, ¿qué mierda es esta? Que al final... Verás, verás. No, pero... Fijaos la vida. Que bajo... Que lento baja. Es una basura, ¿eh? Este videojuego, que lo sepáis. A lo mejor a alguien le flipa, pero a mí no me gusta nada. Fuera. Fuera de aquí. Al final voy a atacar a... Al que tengo que defender. A ver, fuera de aquí. Oye, oye. Que tiene la mitad de la vida ya, ¿eh? ¿Sabéis? No se supone que esto era súper fácil. A ver. Ahí. La cámara es una pedazo de basura. La cámara va sola, ¿eh? Yo no puedo hacer nada. Pero no me gusta nada. Ya está, ya se ha acabado, ¿no? Eh, dejadme. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Cómo molestáis? Hostia. Fuera. Uno menos. Toma. Ahora ese ahí. Toma. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Ya está, otra vez. Largo. Largo. Madre mía. Madre mía. Qué patoso que soy. Lo que faltaba ahora. Que me cambien la cámara. Madre de Dios. Como ya me cuesta controlar lo normal como para que me gire la hora de la cámara. Bueno, esos dos de atrás los he dejado porque se han suscrito a mi canal. Entonces, para devolverles el favor, pues no les he tirado. Bueno, tenemos el siguiente jefe que es débil al rayo otra vez. Porque son máquinas. Las máquinas son débiles al rayo. En Pokémon no, pero en Final Fantasy, sí. Así que... Ataque por detrás. Vale, sí, ya lo sabíamos todos eso. Ah, y me pega directamente. Vale, mira, que injusto. Y lo poco que me ha quitado. Límite. Vamos a ver qué es esto. La verdad es que no tengo ni idea. Magia, hielo. Y magia, fuego. No, ¿por qué le he puesto...? No, claro. Tenía que haberle puesto hielo al Barret. Ah, no, es que no tenía más para ponerle. Pues nada. Vale. Es que además, me quita poca vida en general. No sé. Veo que este juego... Lo que he dicho antes, que es un poco fácil. Este enemigo tiene 2600 puntos de vida. Así que... Bueno, va a caer más temprano que tarde, pero bueno. ¿Qué está haciendo? Que más gemelos. Vale, creo que es momento de curar. No hace falta. Todavía tiene... No hay ninguno que todavía le hayan quitado la mitad de la vida. Así que no hace falta. ¿Cómo se llama? Motorbola. Motorbola. Vaya nombre más raro. Este, entiendo que este jefe es como el serio, ¿no? Es el jefe de la zona real. Los de antes eran como broma. Cura. Cúrate, porque... Vamos mal. Límite. Corte cruzado. Uy, ha curado menos de lo que pensaba, ¿eh? No, cura no. Uy, y la... Cuánta defensa tiene, ¿no? Algo no he hecho bien. Rayo. Es que rayo le quita. Tendría que haber puesto... Claro, aquí la idea era comprar la materia electro en... Cuando se pudo. Ahora ya es muy tarde. Fuego rodante. ¿Será momento de curar? Sí. Momento de curar. Madre mía, los límites. ¿Cómo han subido? Vale. Barret. Cura. Cura. Red. Ataque armado. Magia. Hielo. Ataque armado. Eh, eh, eh. ¿Dónde va? Rayo. Vale, bien. No vamos a hacer el... El límite de Barret, porque... Si no... Peligra nuestro... O sea, pe... Peligra su vida. Cura. Barret. Ah, mira, si ya está muerto. ¿Qué? ¿Qué? Me había asustado en un momento, eh. Pero no, 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 no es bastante fácil. Venga, va, velocidad por tres. Vamos a ir rápido. ¿Qué me da? Medallón estrella. Perfecto. Pues para adentro. Ahora supongo que se pondrán a hablar y bla, bla, bla. No, esto... Bien, ¿qué hacemos ahora? Está en construcción la autopista. Sephiroth está vivo. Tengo que arreglar la situación. ¿Y eso salvará al planeta? ¿Y por qué ponen planeta con mayúscula? Al parecer. De acuerdo. Yo voy. Como no, en un Final Fantasy todo el mundo se apunta. Yo no lo entiendo. Yo iré también. Tengo algunas cosas que averiguar. Claro, como no. ¿Sobre los ancianos? Diferentes cosas. Supongo que aquí nos decimos adiós Midgar. Hemos acabado Midgar, sí, definitivamente. Hemos terminado con Midgar. Tengo entendido, corregirme si me equivoco, que Final Fantasy VII Remake, al menos la parte que hay ahora, es solo la parte de Shinra. Así que entiendo que la historia termina aquí. Aunque también he oído bastantes quejas de que la historia está un poco cambiada. No lo sé. No es un juego que vaya a jugar yo en el canal, ni fuera del canal. Es que no me interesa. Final Fantasy VII Remake no es un juego que me atraiga, así que no creo ni que juegue. Pues salimos de Midgar. Entonces, ¿quedemos aquí un tiempo? ¿Para qué? No, no, no. Salimos. ¿Para qué vamos a quedarnos aquí? Vamos, vamos. ¿Qué hace el Barret? ¡Qué estresado de la vida! Necesitaremos un jefe para nuestro viaje. Por supuesto, solo yo puedo ser el jefe. ¿Eso crees? Tendrá que ser Cloud. ¡Recorcholis! De acuerdo. Vamos al nordeste de una ciudad llamada Calm. Cloud. Ahí falta una coma. Si algo ocurre, nos reuniremos allí. Hombre, ¿no vamos todos juntos? Y se pone... Se sienta ahí. Además, no podemos ir cinco personas deambulando por los campos. Es demasiado peligroso. Divinámonos en dos grupos. Podrían haber puesto otra excusa mucho más tonta, pero es que esto es absurdo. ¿Cómo que es peligroso ir en grupo? Al revés, ¿no? Al estar en grupo aumenta las posibilidades de supervivencia. Si habéis visto cualquier película de miedo, lo podéis comprobar. Que siempre se lía cuando se separa la gente. Es tontería que es demasiado peligroso ir juntos. Esto es una excusa porque solo puedes llevar tres en el equipo y ya está. Aquí da igual a quienes cojas, en realidad. Voy a coger a Eris porque tiene el límite de curación. Y además a Eris, para poder aumentar el nivel de límite para más adelante, pues mejor también llevar a Eris para que mate a algunos. Y así será más rápido para después. Y Barret, pues lo ponemos aquí. Barret, va. En realidad podéis escoger el que queráis. Pero bueno, cojo a Barret y ya está. Así que ya está. Nos veremos en Calm. Vale, salimos. Ahora sí. Guardar en el mapa del mundo. Por fin hemos salido en el mapa del mundo. En este juego se tarda bastante en llegar al mapa del mundo. En el Final Fantasy IX había que hacer Alexandria, el bosque. Bueno, también había que hacer bastante cosas. Pero creo que no tanta como este juego. Vale, sí. En el mapa mundial podéis guardar donde quieras. Eso pasa en todos los Final Fantasy, así que no es nada nuevo. Una cosa que os voy a decir. Bueno, un momento. Vamos a poner a Claudia Barret delante. Lo que os iba a decir, que si miráis en materia, tenemos habilidad enemiga. Para conseguir las habilidades de los enemigos, que digamos que es la magia azul del juego. La magia azul en los Final Fantasy es la magia que consigues a través de los monstruos de diferentes maneras. Por ejemplo, en el Final Fantasy IX te los comes. En este usas la materia y habilidades de enemiga. En el Final Fantasy Tactics domas a los enemigos para aprender sus habilidades, etc. Dependiendo del juego, pues aprende de una manera u otra. Pues yo simplemente os iré diciendo las magias que se pueden aprender a medida que vayamos avanzando el juego. No me voy a parar a aprender nada. Es que no me interesa tampoco. Y decir una cosa también. Como veis, hay un montón de estrellas en habilidad enemiga. Eso significa que esta materia solo puede aprender 24, creo que son, habilidades diferentes. Si queremos aprender otras, necesitaremos otra materia de habilidad enemiga. Así que podéis tantear un poco las magias para ver cuál os gusta y cuál no. Decir cosas que hay por aquí. Madre mía. Que movimiento más raro. He de decir que no me acuerdo de nada del mapa mundi. O sea, para mí esto es la primera vez que entro al mapa mundi de Final Fantasy VII. O sea, donde nuestro objetivo está en el noreste. Así que está para esa dirección. Ah, que entras directamente. Vale, está para esa dirección. ¡Coño! Vale, dicen que en la parte oscura, supongo que es la que hay alrededor de Midgard. Pero no sé, claro, es que... No sé, ni idea. Hay un personaje que se llama, usa un enemigo que se llama Barredor Personalizado. Ni idea de lo que es. Ese puede hacer que aprendas la habilidad magia de Matra. Y también le puedes robar el arma tijera atómica. Que es un buen arma para Barred. Y también, pero esto ya es mucho más costoso. A los colmillos Calm les puedes robar Ether. Que es para guardarlos o para venderlos porque dan mucha pasta. Yo no voy a hacer nada, como os he dicho antes. Y creo que no lo he dicho al final. Para aprender una habilidad, tenéis que tener equipada la materia. Esta es la habilidad enemiga. Tienes que tenerla equipada a un personaje. Y el enemigo en cuestión tiene que darle la magia que puede aprender a ese personaje. Es decir, si nosotros ponemos ahora la materia a Cloud. El Barredor Personalizado tiene que hacer magia de Matra a Cloud para que lo aprenda. Y luego ya, dependiendo de a quién le des la materia esta de habilidad enemiga. Pues le puedes poner esa habilidad a quien quieras, supongo. Y nada, ya está. Vámonos al siguiente punto. Pero no creo ni que entremos. Porque vamos a dejarlo aquí ya. Hemos hecho tres jefes. Hemos hecho lo de la autopista. Yo creo que ya está, ¿no? Del vídeo. Así que vamos aquí. Es este pueblo de aquí. No me gusta que no salga el nombre. A lo mejor la zona oscura se refiere a esa zona de allí. Que se ve como césped más oscuro. Bueno, para ser tiquismiquis con la guía. Ya estará Final Fantasy VIII. Que sí que será una guía al 100%. Esta no. Así que lo dejamos aquí. En el siguiente vídeo pues entraremos a esta ciudad. O este pueblo. Bueno, son tres casas mal puestas. Pero no, cuando entramos es diferente. Y nada, pues haremos esta zona. Que sobre todo es historia. Hay mucha, mucha historia. Así que lo dejamos aquí. Si te ha gustado dale me gusta. Suscríbete si quieres más guías como esta. Y quieres apoyarme. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.